hola amigos como estáis gracias por asistir a este curso webinar que me ofrece la posibilidad de explicar mis ideas sobre biomecánica en 3d para alineadores gracias a la online orthodontic academy academy para poder en este tiempo explicaros el máximo posible sobre estas ideas de biomecánica de 3d para alineadores en principio mi presentación soy gilberto salas soy médico estomatólogo ortodontista digital y protocista digital he estado muchos años haciendo práctica de ortodoncia fija y desde el 2017 pues me dedico a hacer ortodoncia para alineadores ya nos colocamos bracket y también protesis digitales donde la idea de hoy es presentar esta nuevo concepto nuevo paradigma de la biomecánica en 3d para alineadores y que se puede aplicar a los todos los software que hay en el mercado menos en el indies aline porque bueno hay realmente poco se tiene que hacer entonces para empezar os voy a enseñar esta diapositiva que me gusta mucho que es pues un cambio del principio del cambio de paradigma hay un artículo un libro de abot que se llama flatland un un romance en varias dimensiones en muchas dimensiones el tema es que trata de un cuadrado que es bidimensional y que va a explicar a otros al punto y a la línea que existen otras dimensiones hasta que se encuentra una esfera y esta esfera le dice no mira no es sólo dos dimensiones hay más dimensiones está la tercera dimensión de la cual yo pertenezco él se queda muy sorprendido y empieza él a cambiar su su idea y su paradigma esto viene a colación porque nosotros hemos estado pues prácticamente toda la vida viviendo en 2d la ortodoncia que hemos hecho nosotros es una ortodoncia en 2d la ortodoncia que nos han enseñado la ortodoncia que hemos visto en los new pace per la ortodoncia que hemos visto en los libros todo se basaba en una biomecánica en 2d de hecho ya veis que incluso en 1984 cuando presenta smith y barson sus movimientos mecánicos ellos explican que sí que hay mucho más movimientos pero que para que se pueda comprender los los estudios y las explicaciones y van a ser en 2d de hecho es lo que nosotros tenemos en la cabeza nosotros sólo pensamos por vectores no pensamos por movimientos ni por diferentes ejes de coordenadas o no pensamos nada más que en movimientos de 2d por ejemplo nosotros cuando pensamos en hacer una traslación que cuando es smith-barson hablaba que sólo hay tres movimientos que es el de rotación de traslación y el mixto aquí ya estamos viendo que nosotros sólo íbamos a trabajar con con vectores como nosotros vemos en la figura del del paper de smith-barson posteriormente en 1993 isaacson davidovich presentaron un estudio en el que decía que había que abandonar ya el concepto de la traslación como un movimiento unidimensional que solamente es teórico y que tendríamos que empezar a hablar de movimientos en 3d pero en aquel entonces todavía la informática o la digitalización de la ortodoncia todavía no había llegado y a partir de aquel entonces pues ha habido ya una serie de movimientos de pensamientos para incorporar esa digitalización que empieza con invisalign 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 son los que empiezan con este software ellos crean muchas patentes y hasta el año 2017 no hemos podido acceder a la liberación de patentes que han aparecido con lo cual han aparecido muchos software entre los software que han aparecido pues muchos usáis el nemo catch el exibit el el art scam el blue sky el maestro y bueno etcétera etcétera y todos estos digamos software tienen sus más y sus menos yo los probé prácticamente todos en el año 2017 y el que más me convenció que convenció fue art for art for me dijo hace un par de años que si yo quería ser líder de opinión porque yo tenía muchos casos y de hecho como nada más estaba trabajando con un programa con el art for para hacer ya mientras lo más pronto posible esa curva de aprendizaje porque ya no había gente no habían profesionales que estuvieran trabajando con el art for pues yo empecé hace cinco años y la verdad que ya la casuística pues ya empieza a hacer a ser seria he visto las ventajas y las inconvenientes y la mayoría de las de lo que ofrece al foro por una vez que yo más conozco es ilimitada o sea supera en mucho a la patología fija a la idea de una biomecánica en 2d porque nosotros estamos pensando ya en 3d si vosotros estáis fijando en el gif de la derecha si en la izquierda nada más pensábamos que había una recta una traslación un movimiento y no veíamos más allá de hecho cuando yo hacía una deflexión una deflexión al arco yo sólo veía un vector que una red una una flecha que se dirigía a mí en cambio ahora con el art for vosotros miráis la línea de movimientos que hay aquí y estamos hablando de seis movimientos o sea seis movimientos de hecho una de las cosas que más me costó empezar a acostumbrarme a trabajar con el art for es que yo tenía que ver estos movimientos este cuadro constantemente al principio sólo miraba uno pues yo veía una distalización pues a la una recta para atrás que quería expandir pues una flechita para allá pero imaginan aquí toda la cantidad de movimientos que hay en el en estar for este cuadro ya lo han cambiado en azor a veces de las antiguos pero los movimientos de la semántica está más de acuerdo con lo que nosotros pensamos de hecho aquí por ejemplo en el centro aparece fugazmente el pivote que es la esfera en la que nosotros movemos y ya no el plano de planilandia que nosotros teníamos ahora estamos ya en este nuevo paradigma estamos en la esfera estamos en una nueva era de digital y esto que estamos viviendo ahora es asombroso entonces la primera del primer digamos regla o regla o apreciación que yo puedo decir es que la biomecánica de alineadores es muy diferente a la biomecánica de la aparatología fija de hecho muchos compañeros dentistas cursillistas quieren hacernos ver o no digamos que explican que la biomecánica de alineadores se basa mucho en la biomecánica de aparatología fija pues eso no es lo que yo pienso y yo intentaré demostrarlo con los software de elementos finitos para que veáis la descomposición de los movimientos que existen y los conceptos que son muy diferentes de aplicación para los alineadores primer punto de la biomecánica de alineadores contra versus aparatología fija primer punto son que son fuerzas intermitentes con diferentes superficies y puntos de aplicación de estas fuerzas eso lo sabéis pero yo enfatizo la diferencia porque todos los conceptos de traslación que se habían realizado antes se basaban en que eran fuerzas continuas por ejemplo el centro de rotación el centro de rotación de un movimiento de traslación es infinito eso no existe eso no existe en la realidad en cambio el software se puede representar perfectamente los diferentes digamos centro de rotación que existe y ahora lo veréis en los elementos finitos y vosotros podéis ir pensando esa situación para poder colocar los ataches y ver qué fuerza tienen los alineadores el otra idea es la menor velocidad de movimientos de alineadores esto también vosotros hacéis yo cuando hacía patología fija recuerdo que nosotros pues hacía una deflexión de un arco de 0 16 redondo día de 2 o 3 milímetros y me quedaba tan tranquilo cuando claro esa velocidad de movimiento es muy grande y hablábamos de fuerzas hablamos que virte melsen había dicho que no que no pasó nada bueno pues sabemos que movimientos rápidos tienen problemas con con la pérdida de hueso de inserción etcétera etcétera mayor control de movimientos secundarios no necesarios bueno mucha muchos defensores de la patología fija piensa que los alineadores no no realizan movimientos secundarios pues que realiza mucho con movimientos secundarios y eso puede ser que antes sí pero ahora prácticamente nosotros lo tenemos anclado con antaches constantemente luego neoformación de hueso controlada y segura bueno esto ya es más una evidencia clínica porque yo estaba investigando mirando a ver si existe algún tipo de papers que expliquen que esta idea de los de la formación de hueso controlada si es verdad es verdadera no no he visto ninguna evidencia científica lo que veo una evidencia clínica y también claro los movimientos al tener menor velocidad como vamos a ver entonces me permite hacer una expansión por ejemplo controlada y segura y conformación de ese de hueso aquí pues mayor número de de movimientos en dientes y arcadas en cada alineador pues sí los que hemos empezado con técnicas por ejemplo como la de sander o riquet nosotros empezamos en diferentes arcadas y primero una parte luego la otra corregimos unas un grupo luego el otro aquí verdaderamente en alineadores podemos trabajar todos los movimientos sin ningún problema por regla general el luego pues los alineadores necesitan de ataches que actúen la corona del diente en diferentes lugares qué significa esto que un bracket o lo colocas en lingual que es lo que los tratamientos que menos hacemos o en vestibular que es la mayoría de los tratamientos que se hacen en la patología fija en cambio los ataches tú lo puedes poner en cualquier parte o sea en cualquier parte si tú comprendes la biomecánica y los movimientos y los momentos de cupla eso es lo que yo quiero enfatizar durante este tipo este este webinar y la cantidad de fuerza liberadas por los alineadores son superiores a las liberadoras por la aparatología fija bueno eso es de cajón ya vosotros lo sabéis muchas veces investigadores quieren comparar las fuerzas de liberación de un alineador como en las fuerzas que hablaba rey tan o milsen de un newton 100 gramos 100 y pico gramos pues no no es así los alineadores liberan más fuerzas pero no por eso quiere decir que sean más lesivas porque estamos hablando de fuerzas intermitentes y el ligamento pregontal soporta bastante presión en los primeros momentos de de movimiento entonces primero principios de una biomecánica de alineadores los dientes se mueven por fuerzas que originan momentos los momentos de cupla son los que más controlan los movimientos de dientes los centros de rotación no son tan importantes conocerlos como una patología fija porque hay submovimientos y los movimientos de cupla se producen los momentos de cupla se producen cada vez que se insertan los alineadores de los dientes vale aquí tenemos tres conceptos muy importantes fuerzas momentos de fuerzas y momentos de cuplas lo que va a mover los dientes con mayor control es la creación de momentos de cupla en cada diente y eso es lo que yo quiero enfatizar y con vosotros comprenda es para saber dónde tenemos que poner los ataques qué tipo de ataques son y no esperar que el programa te lo optimice o que él mismo te lo ponga porque ha habido muchos dentistas que han sabido que han dado sus conocimientos al programa y el sorgar los vuelve no cada paciente es diferente y lo que interesa como ortodoncista como profesional que tú sepas discernir dónde va a ir esos ataques entonces el primer concepto concepto de de momento de una mecánica en 2d bueno eso está claro aquí veis es una llave inglesa con una tuerca yo le voy a dar fuerza y yo lo voy a apretar el par de apretamiento que llamamos entonces ese par de apretamiento que es el momento es la fuerza que tú le estás dando la llave inglesa por la distancia que eso se refleja en lo que se llama momento que es el par de apretamiento en la tuerca y la cantidad que se mide que mide ese momento es fuerza por distancia en newtons milímetros cuadrados esto es hablando de una biomecánica entonces en mecánica mecánica ahora vamos a empezar con la el concepto de mi de biomecánica esa mecánica de 2d momento en 2d vamos a empezar a trasladarlo a un concepto de biomecánica primer punto que tenemos que considerar pues es que aquí ya estamos hablando de un centro de masa hablan de centro resistencia centro de rotación centro de lo que sea bueno para el estudio de elementos finitos y que nosotros podamos comprender cómo se mueven los movimientos nosotros elegimos el centro de masa o el centro de equilibrio o el centro de que habrá del diente que eso es el que me da el software cuando mide la masa de este diente este diente está modelado en un programa que se llama fusión 360 y que mide la masa en relación a la al material que nosotros hemos colocado aquí el material material es diente y entonces lo ha calculado y ese es el centro de mate de 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 masa que tiene el diente y que vamos a trabajar nosotros este es el sin una en un en un molar donde está el centro de masa que te lo calcula el programa y que ahora lo vais a ver poco a poco cómo funciona en principio este pequeño gif es para que veáis cómo hemos aplicado el momento de 2d a una biomecánica como se mueve un diente cuando nosotros le damos una fuerza en el borde incisal y empieza a girar sobre ese centro de resistencia o centro de rotación en el que nosotros vemos que lo que pasa pues bueno hay un volcamiento de la corona y una especie de torque o movimiento radicular esto se llama esto se refleja por newton milímetros cuadrados y aquí hay dos componentes dos componentes de la biome de la mecánica o biomecánica de 2d que es la fuerza y el momento de fuerza aquí estamos hablando que este momento de fuerza de fuerza por distancia al centro de resistencia muy bien vale pero son dos conceptos que son digamos han quedado un poquito obsoletos en relación al concepto del momento de cupla que es el que le estamos dando énfasis que ya hablaba que este momento ya lo describe barston smith en su en su estudio sobre biomecánica pero no lo terminan de enfatizar porque estaban tratando con este está digamos hipótesis sobre los movimientos de traslación y rotación aquí ya empezáis a ver qué es un momento de cupla un momento de cupla son es por ejemplo se produce cuando existen dos fuerzas paralelas opuestas desde una distancia y entonces ahí se refleja el momento depende de que está en relación a esas fuerzas es decir imaginar aquí como se están girando este diente y este diente está girando por los momentos por dos fuerzas una que está paralela que incide encima del atache otra en el cíngulo y entonces aquí empieza a girar este es el momento de cupla de este de este diente y esto este gif está reflejado en él a partir del software de elementos finitos pero vamos un poquito más de la más allá como se refleja esto a nivel de cantidades que cantidad podemos trabajar con los momentos de cupla el momento de cupla que hemos visto antes es la distancia entre los dos de los dos fuerzas y el punto medio es la distancia en la que nosotros trabajamos para dar una cifra o una cantidad de lo que se va a expresar ese momento por ejemplo el momento de cupla de la fuerza f1 que está incindiendo en el cíngulo es ese f1 por d1 que es la perpendicular hasta la distancia que hay hasta la perpendicular que vosotros veis marcada cualquiera de las dos cifras no sirve y esto también se refleja en 2 milímetros cuadrados pero el concepto que vosotros tenéis que tener ahora para ver cómo se están moviendo estos dientes es estas dos fuerzas y este semicírculo que es el que va a mover los dientes esto es lo que tenéis que tener grabado ya durante todo el webinar y si tenéis ocasión de tener esa grabación que la vais a tener repasar ese concepto porque es muy fácil y luego la aplicación es en boca en visualizando en el software y luego en los tratamientos de alineadores os va a servir muchísimo para no depender de compañías que monopolizan estas situaciones en la que ellos pues prácticamente tienen todo digamos toda la capacidad de hacer estas optimizarlo cuando tú la verdadera optimización parte del dentista que sabe este momento de cupla y puede colocar los ataches sin ningún problema entonces bueno esto es gracioso y bueno esto lo pongo porque porque yo pensaba que existen digo me preguntaba si verdaderamente existen los ortodoncistas zombies pero esto es porque claro los veo que teledirigidos la última como acabo de ver la serie de de netflix de serie de evil resident evil la serie entonces hambre la que la podemos digamos extrapolar a otro tipo de empresas que monopolizan el mercado han descubierto un virus que pueden controlar completamente a los zombies y entonces digo yo bueno y estos que están trabajando siempre a base de las compañías que la compañía le hace algo es parece como si estuvieran dirigidos por ellos entonces bueno esta fue la la idea y lo presente lo dejaba ahí no me acordaba que que seguía estando pero bueno ya la hemos puesto y me hace mucha gracia y bueno siguiendo con la idea pues estamos con los movimientos de art for lo que vende está en dos categorías están en mover y en girar los movimientos de mover bucal lingual mesial distal intrusión extrusión y los de rotar tipo torque radicular torque y rotación lo podéis ver ahí a la derecha y vamos a empezar con el movimiento bucal lingual que equivale podríamos decirlo a un movimiento de expansión o contracción y digamos que en el or a for se presentan puros en que en realidad es que tú puedes dar una cantidad y se mueve hacia el cual o lingual de una forma como si fuera una traslación pura pero al combinarse con el algoritmo el movimiento sale como habéis visto en el gif del primero del principio de seis movimientos pero esto es una aclaración para que vosotros empecéis a ver qué es lo que significa por ejemplo un movimiento de expansión en el momento de expansión que es en el for se traduce como una especie de bucal lingual en realidad es un movimiento de varios movimientos a la vez es decir cuando vosotros estáis imaginando y imaginar ahora hacer una visualización de vuestros pacientes tenéis un paciente que le vais a insertar un alineador de una forma muy lenta y conforme se está introduciendo el alineador empieza a moverse porque vosotros ya le habéis dado un movimiento de 0 2 0 3 0 1 para que vaya a expandirse para que vaya hacia bucal lingual y lo primero que pasa a nivel de cámara lenta es una digamos un volcamiento un tipping coronal con un centro de rotación diferente al que nosotros podíamos hacer como si el movimiento hubiera terminado y en realidad el movimiento no ha terminado el movimiento ha empezado y entonces y eso termina cuando lo terminemos de insertar entonces cuando está insertado el movimiento de alineador hay un tipping coronal hacia vestibular hay una extrusión de las cúspides palatinas hay una intrusión de las cúspides vestibulares y a la vez hay un torque radicular hacia y un torque radicular que es lo que hace la compensación del movimiento final es decir hasta hace poco los movimientos de alineadores veía que los estudios decían que sólo había un tipping coronal no porque porque no se había analizado bien el concepto de torque radicular a partir del momento de cupla aquí el momento de cupla y lo veremos más adelante está mejor es de una animación que empecé a hacer cuando nosotros estábamos haciendo el concepto de expansión en realidad la en realidad la la flecha roja vendría más más paralela en el punto digamos más en este punto ahora mismo que hay la inserción y en el momento que se inserta entonces hay el giro y aquí está el momento de cumpla entonces vale pues vamos a empezar con la serie de elementos finitos a partir de esta idea que habéis visto y la descomposición que nosotros hemos creado a partir de esa inserción a muy cámara lenta que hemos visto que hay un tipping un torque una extrusión entonces vamos a simularlo en los elementos finitos es verdad que ocurre o no ocurre entonces hemos hecho un modelo paramétrico este modelo paramétrico se ha hecho a partir de un combing con un paciente nuestro en el que hemos hecho ese corte hemos imitado la cortical el grueso de la cortical que hemos modelado el diente hemos colocado el hueso alveolar el ligamento periodontal y le hemos dado los diferentes módulos de elasticidad que tiene cada uno de los elementos para ver si esto que nosotros estamos hablando si existe si es verdad que es lo que pasa cuando nosotros insertamos un alineador con un tipping corona con si es verdad que era el tipping coronal bueno pues aquí veis que hemos quitado ahora mismo para que podríamos visualizar ese diente como se mueve y vemos como hay un tipping coronal con la extrusión de los cúspides palatinas intrusión de la de la cúspide lingual y un centro de rotación en la digamos raíz palatina esto que significa también pues bueno es que aquí estamos viendo que hay ya un centro de rotación y vais a ver que hay otros diferentes centros de rotación que no podemos nosotros entonces igualar cuando hablan de la patología fija tenemos que saber los centros de rotación no lo sé primeramente que con la patología fija a mí me costaba mucho esa idea de los centros de rotación pero aquí es que ya lo vemos claro no hace falta porque hay varios movimientos y no necesitamos necesitamos saber la cupla el momento de cupla y entonces continuamos continuamos con la enseñar la muestra y ya vemos el segundo movimiento el segundo movimiento es cuando está empezando a entrar la compensación del tipping coronal es por el attache slice o el biselado o el que vosotros hayáis compuesto o probado esta idea la plantea el con el g8 y misala en el mil dos mil veinte anteriormente pues estaba en estudio nosotros lo estamos poniendo desde el principio de la form desde el 2017 con el estudio de las expansiones para hacerlas con este tipo de attache o con los rectangulares o biselados y ahora más con mejor resultado porque los puedes optimizar como tú quieres entonces y aquí ya veis cómo actúan las cuplas y cómo están el momento de cupla ya se ve muy claro aquí son las dos fuerzas paralelas que están realizando el momento que se ha ajustado ya es cuando él él la pieza se mueve y hacer ya está la expansión porque aquí estamos haciendo un torque radicular veis como el centro de rotación está en las digamos en vestibular y estaba antes en palatino y ahora está en vestibular es decir ahora el momento de cupla es lo que consigue que esa raíz palatina en que me termine de de expansionar o llegar a buscarle igual sin que haya un tipping coronal que era el típico caso de tipping cuando nosotros hacíamos sin control tanto delineadores como cuadelis como los alambres y aquí estáis viendo como con un atache y un control de movimientos precisos o de etapas de cantidad de movimiento vosotros mira lo que estáis viendo aquí como se mueve el diente entonces para conseguir eso en el alfor nosotros lo trabajamos en el pivote que se mueve tres ejes y no es una esfera en la que si tocas cada vez que tocas un arito pues se mueve aquí no aquí es difícil porque les está el eje x y más los arcos medios arcos te hace mover muy bien la la corona aquí por ejemplo lo tenemos en el centro y estamos expansionando con un atache biselado que consigue pues mayor o menos control hay por ejemplo a ching a este chan le gusta mucho este tipo de atache a mí me gusta también bastante pero yo lo empleo depende de cada paciente si yo quiero mucho control de la expansión pues suelo colocar este el biselado bajo si quiero menos control o voy a no voy a hacer una expansión muy amplia pues el slide me va bastante bien entonces aquí veis varios ataches slides para hacer una expansión y estáis viendo cómo se empieza a crear ese momento de pupla cuando consigo esa expansión de todos los ataches esta más o menos es una situación de expansión controlada de pues uno y medio o dos milímetros que es lo que más o menos suele ser nuestras expansiones entre dos milímetros y medio sobre tan promolares ahora hablaré un poco de conceptos de las de la cantidad de fuerza y aquí veis lo que verdaderamente debería de ser bajo mi concepto de momento de cupla el concepto digamos más ortodoxo es decir poner un atache con una superficie activa en lingual un atache en una superficie activa en vestibular que sean opuestas para crear esas fuerzas paralelas y opuestas y crear un momento de cupla puro pero muchas veces no lo podemos hacer porque si no estamos cargando demasiado un alineador entonces lo que hacemos es que el mismo alineador en el momento en que se asienta el atache a nivel de la superficie activa vestibular del atache entonces se consigue ese momento de fuerza en un punto y entonces el momento de cupla y entonces conseguimos que se realice la expansión controlada de cada diente con el alineador aquí veis lo que estamos haciendo por ejemplo cuando hacemos una expansión de para conseguir espacio para esa esa es central entonces pues usamos los ataches size que los puedes hacer con slide también dobles para controlar el torque radicular y esto depende también de los del tamaño del diente si es corto pero ese atache size funciona bastante bien y ya veis como es el momento de cumpla como se consigue cuando nosotros hacemos la expansión y es a través de las dos superficies activas un gif para que veáis como en el art for como se realiza una expansión y como queda el arco de bonito gracias a los movimientos que tú le has dado ahí se ve pues mira la rotación del de los seis es la corrección también de las rotaciones estamos haciendo una expansión de premolares en la expansión de premolares hemos conseguido que se introduzcan los los anteriores y bueno eso es una línea de expansión de 025 pero depende de cada paciente si veis que hay problemas periodontales habría que los stage o los tiempos habría que cambiarlos yo este en este seminario este webinar vamos a hablar sólo de biomecánica para que tengáis claro el momento de cupla pienso que habría que hacer una segunda parte que yo llamo la biomecánica en 4d que luego la explicaré más adelante en qué consiste aquí veis como si estamos haciendo la expansión en un molar y estamos haciendo el mismo momento de cupla se introduce tipping coronal, tipping coronal de compensación y luego torque a calcular con los dos momentos de cupla que se están realizando en el momento que se introduce totalmente el alineador y bueno aquí esto es pues la pregunta del millón a ver cuánto hay de expansión cuánto se puede realizar de expansión a nivel clínico bueno la verdad que es muy difícil encontrar un un paper que te explique cuánto se puede hacer de expansión las expansiones que se han visto se han hecho en trabajos de Invisalign con digamos con alineadores de poligretano y basado en todo lo que los estudios o lo que haya dicho la empresa sobre este tema entonces claro nosotros estamos partiendo de la base que nosotros no estamos presentando nada de Invisalign queremos estar al margen de lo que ellos realizan y queremos presentar algo que a la vez sea serio y que tenga constancia bueno pues aquí hay un estudio de un grupo creo que es taiwanés que presentan el estudio a partir de unos elementos finitos el cuanto se puede incrementar el estudio la expansión de una arcada bueno pues estamos hablando de una expansión en molares de 3,88 en el arco inferior estudiado en el tip en el digamos en los elementos finitos claro eso parece mucho porque hablar casi de 4 milímetros de expansión de corona corona pues es bastante entonces bueno nosotros vamos a comprobarlo sé que hay compañeros o estudiosos clínicos que dicen que se puede conseguir cualquier expansión si es controlada de espacio etc. etc. eso es una cuestión bastante controvertida pero efectivamente o sea hay que ver si hay una evidencia experimental o una evidencia científica hay algún estudio serio y ese estudio serio es bastante serio porque está hecho ya en programas software de elementos finitos que te pueden ya valorar si esta experiencia clínica además de evidencia clínica como hay algunos doctores que lo presentan como Diego Pedro si es verdad o no es verdad y aquí te dice que efectivamente que lo podemos hacer y como si esto es verdad como se puede que es verdad si esto lo podemos hacer bueno pues yo hice el estudio en nuestro programa de elementos finitos del fusión 360 y entonces aquí veis que hay una expansión de hueso cortical y de hueso y de hueso alberar vosotros estáis viendo este gif y parece que se está moviendo muchísimo no en realidad la simulación lo que consiste es que nosotros veamos si se mueve o no se mueve por ejemplo si aquí fuera acero y pusiéramos módulo de elasticidad prácticamente estaría inmóvil no se vería porque el acero con una fuerza de 1 newton o 50 newton prácticamente ni se mueve aquí estamos hablando de la fuerza que nosotros le damos a la expansión que luego lo veréis y que es como se mueve pues efectivamente o sea hay un movimiento de expansión del hueso cortical y del hueso alberar el problema está en que no va pareja la expansión coronal con la expansión digamos cortical o alberar los tiempos son diferentes y las distancias son diferentes por ejemplo si nosotros expandimos 0.20 nosotros el hueso alberar solo vamos a conseguir 0.11 y el hueso cortical pues 0.8 o 0.9 eso significa que lo que nosotros tenemos que realizar es movimientos controlados de expansión para conseguir 1, 2, 3 o 4 milímetros de expansión y los cambios de los alineadores tienen que ser controlados no podemos hacer cambios de 4 alineadores por ejemplo para conseguir una expansión rápida nos vamos a cargar posiblemente la cortical o vamos a parecer el hueso porque los movimientos son rápidos y no hay y según esos estudios de simulación pues el tiempo del tratamiento con alineadores tiene que ser controlado con respecto a lo que dicen los programas de elementos finitos o lo que nosotros proponemos sobre todo con el estudio de este tipo de cosas que es lo que yo digo que hablaremos de ello en el curso de biomecánica de 4D aquí estáis viendo el movimiento de contracción que es lo que ocurre cuando nosotros hacemos un control de la contracción mirar que es lo que pasa cuando entra un alineador en una perspectiva en un plano sagital cortado veis y como se produce el momento de cupla está entrando aquí la fuerza vemos como se produce y cuando termina de entrar se produce el módulo y se distala mientras tanto que hay extrusión de la corona, tipping coronal y a la vez pérdida de torque y ahora recuperación de torque cuando se introduce estos son los movimientos que hay, o sea, a cámara dente es lo que pasa, es lo que dice Isaacson que no podemos decir que porque nosotros creamos que no se mueve casi no existen estos movimientos existen y encima en los alineadores todavía más este es el concepto que nosotros tenemos que trabajar en los software de 3D digitales y sobre todo el momento de cupla y bueno, aquí para los forofos de las fuerzas entre los cuales me encuentro yo decimos, bueno, cuanta fuerza nosotros podemos meter a un alineador de polietileno de 0,75, etc. bueno, ¿qué dicen los diferentes autores? el Holly colaboradores, el Holly es el que más ha investigado los movimientos de polietileno glicólico él ha hecho muchos estudios, su tesis está trabajada con movimientos labiopalatinos, rotaciones, instrucciones, mantenimiento de los polietilenos y él dice que la fuerza para conseguir un movimiento de labiopalatino es de 8 newtons Lee y colaboradores pues son unos estudios coreanos que también lo han hecho en polietileno y los estudios que ellos han presentado pues se basan en alineadores de 1 milímetro y lo que ocurre cuando tú le das una activación de 0,3 las fuerzas son de 8,6 yo, en los estudios que yo he hecho, la expansión para 0,20 las fuerzas son de 9 newtons mis fuerzas en general son un poquito más altas de lo que los investigadores lo han hecho hay que ver que tanto el Holly como Lee como Profit son investigadores que han hecho los estudios en, digamos, experimentalmente, es decir, como de los físicos a los que los han cortado han puesto dinamómetros, han hecho tipo 2, etcétera, etcétera y lo han hecho a nivel físico, todo lo que yo estoy haciendo es a nivel de elementos finitos puede ser que haya una diferencia de parámetros, pero digamos que el error no es tanto si comparamos cuando vemos que Profit habla de hasta 17 newtons en expansiones maxilares lentas en un mes, es decir, Profit habla de que en paratología fija con un quadelix o alambres de esos en la técnica de Daimon, pues en un mes activar, o sea, una activación de un milímetro suponen 17 newtons este es el cuadro mío de las diferentes fuerzas, empezamos por arriba, con la expansión veis que hay 9,5 newtons y el momento de fuerza son de 38 ese momento de fuerza, todos los momentos, perdón, el momento de cupla, todos los momentos de cupla que vosotros veáis siempre son mucho más pequeños que los momentos de fuerza que emplea Nanda, etcétera, etcétera todos los estudiosos, porque el cálculo lo hacen a partir del centro de resistencia yo el cálculo lo hago a partir de la distancia que hay entre las dos fuerzas paralelas, opuestas con lo cual el momento es inferior, que es el verdadero momento real con lo cual estamos hablando de que dentro de los elementos finitos aplicando el momento de cupla, el concepto de momento es inferior al concepto de momento de fuerza entonces vamos a hablar un poco de los movimientos mesial-distal bueno, esto yo creo que es el movimiento que todos deseamos hacer con alineadores y que es el movimiento de distalización o mesalización yo hasta que no entré con los alineadores era un movimiento que era muy difícil de conseguir en todos los aspectos hace muchos años lo que hacíamos era extracciones ahora pues se intentó, yo por lo menos he intentado antes de pasar a la ortodoncia invisible y desde luego hay que reconocer, yo por lo menos no recuerdo que haya algún artículo de secuencialización anterior a la llegada de Invisalign no lo recuerdo, sinceramente yo creo que los estudios que he visto yo de secuencias se las he visto a ellos y luego los diferentes investigadores que han intentado validar este concepto entonces, bueno, vamos a analizarlo desde el punto de vista de los elementos finitos y la, digamos, las animaciones y la descomposición de submovimientos aquí estáis viendo que es lo que ocurre con un movimiento de distalar es el movimiento más complejo porque estamos hablando ya de 5 movimientos o 5 submovimientos cuando tú entras ese alineador, vamos a visualizarlo en cámara lenta tenemos ese atache colocado en la cúspide mesial vestibular para conseguir una distalización y vemos que es lo que ocurre cuando se introduce ya veis que se está volcando se vuelca porque nosotros ya le hemos dado una cantidad de movimiento de 0,3, es lo que nosotros damos por sistema una distalización de 0,3 y veis como se está tumbando empieza con un tipping coronal cuando se llega a sentar, termina el tipping se produce el momento de cupla y en el momento de cupla, cuando se inserta totalmente es cuando gira y entonces consigue el torque radicular y avanza esos 0,34 que nosotros hemos añadido al alineador para que empiece a distalar y ahí veis como se produce ese momento de cupla a la vez pues hay una cierta intrusión porque claro, ahí hay una extrusión de la corona como ocurría en la expansión también hay una intrusión en la corona distal en la cúspide distal también y veis como el mismo alineador pues intenta corregir ese punto y que vosotros a lo mejor tenéis que corregirlo en el programa ya que si vais distalando lo que se va a ir a producir son interferencias que van a hacer que tú pierdas esta posición que tú pierdas lo que tú has conseguido entonces este es otro GIF en el que vais viendo como al entrar pues se corruge la rotación que la hemos incorporado dentro del diente para conseguir esa distalización y veis que también hemos dado un poco para la contracción y evitar la contracción junto con los alineadores y volvemos otra vez a la idea de los elementos finitos aquí veis como está el la como se llama el modelo paramétrico en el modelo paramétrico la simulación lo mismo que hemos hecho es el mismo de la expansión pero hemos cambiado las el atache y hemos cambiado las las fuerzas aquí veis como se está instalando vale y este es el primer movimiento que nosotros hacemos que es el primero que habéis visto cuando estábamos insertando el alineador veis como se está volcando esa corona a la vez que se vuelca hay una intrusión de las coronas distales intrusión extrusión de las coronas mesiales y el y el digamos el centro de rotación está en la raíz palatina y empieza ese giro y cuando empezamos otra vez empieza a insertarse el movimiento el el alineador ya vemos que empieza a corregirse con la segunda fuerza que empieza a ser activa que lo que produce es otra vez otro tip incronal y a la vez el centro de rotación está en el mismo muy muy parecido al centro a la raíz palatina es decir que si nosotros por ejemplo no compensamos este torque lo que vamos a hacer es solo un movimiento de tiping coronal no vamos a conseguir distalar ¿cómo se consigue distalar? pues cuando se crea el momento de cupla ese momento de cupla se crea en el atache veis las dos fuerzas que están activas cuando están entrando y entonces el momento de cupla está entre la fuerza paralela mesial y la fuerza paralela distal opuestas que consigue ese momento de cupla y el centro de rotación pasa a ser a estar en la raíz mesiovestibular y consigue que esa raíz palatina que no se había movido porque era el centro de rotación de los tipings que se estaban formando consigue que se distale o sea el concepto de distalización está en mover la raíz palatina a través de los momentos de cupla y se mueven de esta forma no hay otro no hay otro sentido traslación un centro de rotación que no existe eso es una utopía que ya tenemos que desechar aquí veis bueno he puesto la optimización de un atache colocado en la superficie vestibular y lo bueno que tiene pues Arfor ahora es que tú puedes ir cambiando esas superficies paralelas las puedes que es el tamaño yo verdaderamente intento que las superficies sean lo más paralelas posible y que las fuerzas estén directamente relacionadas con la inserción del alineador el el atache bueno es donde lo coloco hice diferentes estudios para donde se colocaba mejor que era donde podía ir mejor el atache y verdaderamente donde mejor funciona es un atache vertical en el centro de la corona pero la diferencia con respecto a donde yo lo pongo es bastante pequeña en cambio si lo pones en la corona distal en la cúspide distal o en la zona distal de la corona si que cambian los parámetros yo ¿por qué no lo coloco en el centro? pues porque primeramente siempre tiene una fisura que veo que puede enterrar o cambiar la facilidad con la que yo puedo poner el atache y el atache colocado ahí en esa cúspide es bastante mucho más fácil de colocar y de activar entonces bueno aquí veis donde deberíamos de estar el pivote del momento de cupla si nosotros hablamos que el momento de cupla está entre las dos superficies esta es una superficie activa y esta es otra superficie activa la teoría me dice que tiene que estar aquí el pivote de ARFOR ¿qué es lo que ha pasado con la nueva actualización? pues que si ponemos el pivote aquí perdemos la referencia del bordín CISAL que es una raya en roja cuando está en el centro de la corona bueno hice un estudio a ver si esto nos variaba en los elementos finitos sí que es verdad que varía un poquito pero no es suficiente como para que nosotros hagamos por sistema colocarlo aquí porque ya lo complicamos un poquito más yo ahora lo dejamos en el centro de la corona y los beneficios que tiene la herramienta EXIS en el ARFOR pues puede paliar en cierta medida este concepto de ponerle aquí porque el momento de cupla lo seguimos teniendo salvo que por ejemplo pues los algoritmos me lo pueden cambiar un poco pero no es como para tirar para ponerse muy nervioso aquí más o menos veis una como colocaríamos los ataches para una distalización ya lo veis todos ataches biselados en la cúspide cada una de la cúspide en el centro de la corona en el centro de la corona un atache slide para las gomas y yo las gomas las pongo desde el principio de 36 agos y bueno y aquí tenéis un protocolo este protocolo no lo voy a explicar porque ya lo podéis ver en la en la en el vídeo y ya lo tenéis que no tenéis ningún problema o sea que que lo podéis ver y y y probar y que funciona aquí estáis viendo un gif de este mismo protocolo que es lo que estamos haciendo 50% tal 60 no sé qué y veis sobre todo lo que hay que evitar cuando estáis haciendo un protocolo de este tipo es evitar los contactos aquí estáis viendo que no aparece ningún contacto cuando yo estoy distalando no tiene que haber ningún contacto cruzal cuando uno realiza la distalización si no no te va a funcionar y aquí encima veis este amarillito ese contacto que hay ahí ese contacto que sale aquí amarillo veis eso me puede hacer perder anclaje en esta pieza y que no me vaya y no me distale totalmente eso en el ARFOR hay que tenerlo muy en cuenta cada vez que uno lo vea eliminarlo y ahora ya por sistema lo bueno que tiene el ARFOR es que cuando tú lo colocas ya estas estas interferencias oclusales te las está señalando el rojo ya te está diciendo chaval pero como no intruyas como no intruyas esto lo vas a perder o sea tanto que te lo has castigado y ahora de repente pones esta no te va a ir pues eso hay que tenerlo muy en cuenta tanto arriba como abajo intruir pero en el protocolo tienes que eliminarlo porque si no vas a perder eso es uno de los problemas que yo le veía a Invisalign trabajando con los clinch nunca se veía siempre un efecto bosting o sea daba la sensación que ahí no había nada no había ninguna preocupación que bonito eran que se iban para atrás que bonito la template de las encías todo muy bonito pero que sentido tiene que yo ponga un atache se lo diga el técnico si no sé corregir estas interferencias en el ARFOR lo bueno que ha tenido esta gente es que ya desde el principio se está diciendo alerta alerta chaval quita eso cuanto antes en los protocolos y es lo que nosotros hacemos de hecho las veces que yo he dejado alguna interferencia porque no le daba ningún sentido sobre todo al principio he tenido que recidivar incluso hay casos en los que la clase 1 de a lo mejor de 4 milímetros en el lado derecho se ha corregido sin ningún problema del mismo paciente y en el otro he perdido anclaje y claro hasta que no me di cuenta de que se era por una mordida cruzada por una interferencia o por ese efecto bosting pues yo lo perdía bueno siempre hay soluciones pero eso es muy a tener en cuenta sobre todo en este concepto de distalización y la fuerza es bueno en la comparativa el primer artículo que se habla de los movimientos de Invisalign lo presenta Simon y colaboradores un estudio bastante exhaustivo no con elementos finitos también es experimental y él habla tiene un cuadro que dice que la distalización se conseguía con un newton y podía llegar hasta 0.20 con mucha previsibilidad etcétera bueno eso está bien salvo que al final en las conclusiones dice algo muy extraño dice bueno nosotros hemos calculado más o menos que es un newton pero muchos de los alineadores cuando los colocaba nos daba una fuerza de 15 newton algunos cero algunos no se movían otros se movían mucho y entonces decidimos encontrar un cuadro de una media para hacer un encontrar un número para la distalización y ellos llegan a un 1,1 con lo cual no me pareció no me pareció serio sinceramente porque sí que es verdad que ellos intentan hacer un estudio más o menos exhaustivo pero lo encuentro sesgado en el momento que te dice que pueden hacer que ha tenido una variación de 15 newton en muchos alineadores y dice pues que no estaban bien termoformados que era el material no lo habían hecho bien yo que varias excusas que no me parecen correctas si tú quieres hacer un estudio serio por ejemplo el holly el holly y colaboradores ellos hablan que para activaciones de estas de distalización pues con poliol polioleteleno de 0,75 conseguía para 0,3 una había calculado unos newton de 4 4 newtons Lee que es el que habíamos hablado antes pues habla de 8,6 Barba Gallo de 3 newton que fue de los primeros que hicieron estudios de fuerzas sobre alineadores y dientes y luego Hans esos son los que al principio han trabajado mucho con las fuerzas Lee es del año pasado del otro son de los estudios últimas recientes y yo que el estudio se basa en elementos finitos que ninguno de ellos son todos ellos estudios experimentales con modelos de escayola o modelos de residencia cortados y yo los estudios que presentan son con elementos finitos aquí aquí la fuerza la fuerza de instalar pues ya veis es de 9,9 newton pero volvemos otra vez al concepto de momento de fuerza si nosotros pensamos que es el momento de cupla el que está moviendo y ellos hablan de momento de fuerza los momentos de fuerza que presentaba por ejemplo el Holly para un movimiento de 4 newtons te podías ir a los 40 o etc etc porque lo multiplicaba por la relación con la fuerza momento que tiene el centro de resistencia a nosotros eso ya nos interesa lo que nos interesa es la distancia que hay entre las dos entre las dos fuerzas y si nosotros pensamos que el momento de cupla se presenta en el atache que mide 2 milímetros y la fuerza que nosotros empleamos es 9 el momento de cupla son 9 newtons milímetros con lo cual la diferencia con respecto con lo que explicaba como se llama el Holly o cualquiera de los que están hablando experimentalmente los momentos de cupla son bastante inferiores a los momentos de resistencia que es el parámetro que se usa para dentro de la aparatología fija cosa que nosotros no estamos usando porque estamos hablando solo de momentos de cupla entonces bueno ahora el movimiento de intrusión y extrusión bueno este movimiento digamos que es un tanto no complejo pero sí explicativo quizás el que me he extendido un poquito más pero es bastante fácil de comprender suponiendo las ideas esas del momento de cupla aquí volvemos aquí volvemos a tener el cómo se realizaría un una extrusión con una fuerza directamente sobre el slide en un modelo paramétrico hecho como ya sabéis cortical módulo de elasticidad etcétera etcétera en fusión y esta es la imagen en el GIF de la simulación de una fuerza que incide directamente en el slide sin realizar una fuerza sin realizar una idea del momento de cupla porque todavía no se le hemos introducido el alineador y estamos viendo qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos esa fuerza directamente en el slide y hablando sobre el momento de fuerza aquí veis que el centro de rotación pasa a ser en palatino porque si nosotros nos imaginamos que por aquí está el centro de resistencia al llegar y bajar esto es lo que ocurre cuando nosotros hacemos ese slide a ese nivel con esa dirección y atraviesa el momento y esto es un momento de fuerza el momento de fuerza sería más o menos esta idea si nosotros colocáramos un una tacha rectangular o biselado veríamos que intentando hacer una extrusión pura pasa lo mismo lo que estamos consiguiendo es que intentamos que la fuerza pase directamente por el centro de resistencia y lo que está haciendo es una rotación de la del centro de rotación y está haciendo un tipping coronal con un torque radicular un movimiento que no es un movimiento de extrusión puro aquí lo veis con el atache simulado y seguimos viendo como existe una rotación con un torque radicular y cuando nosotros insertamos el alineador pues ya el movimiento empieza a hacer un poco más puro hay extrusión pero también hay torque con lo cual esto es digamos es un movimiento difícil de conseguir de las extrusiones puras si nosotros lo que queremos es que la digamos que la fuerza vaya a lo largo del centro de resistencia y es bastante difícil de hacer con alineadores ¿cómo se consigue más? bueno siempre depende de lo que tú quieras realizar porque muchas veces por ejemplo los pacientes que tienen una mordida abierta y que tú lo que no quieres es hacer una gran extrusión pero lo que quieres hacer es corregir el tipping coronal y a la vez hacer una extrusión mínima de un milímetro porque tú lo que estás haciendo es una intrusión posterior para corregir esa mordida intrusión posterior de 1 o 2 milímetros una extrusión anterior de un milímetro con tipping y entonces tú puedes jugar con esta mecánica depende de la tacha que tú quieras colocar o no pues tú tendrás una más extrusión o no aquí veis el pivote de arford se coloca en el centro ya directamente los colocamos todos ya en el centro de la corona y veis la flecha cuando nosotros queremos hacer una extrusión más pura porque no queremos más tipping pues podemos usar este tipo de ataches los ataches biselados son de 3 milímetros los puedes ampliar o hacer más pequeños dependiendo de lo que tú quieras de tamaño o la fuerza activa que tú quieras realizar aquí veis un DIF de cómo corregiríamos una mordida abierta con una interposición lingual muy seria y este paciente pues lo tratamos con intrusión posterior mucha intrusión posterior lo que podamos hacer podemos conseguir 2-3 milímetros posteriormente sin microtornillos con polietileno de 1 milímetro eso intruye muy bien las piezas y aquí veis que estoy realizando pues una compensación de los de los dientes anteriores a la vez que estoy corrigiendo ese digamos tipping producido por la interposición lingual hacemos una extrusión solo por colocarlos ya estamos extruyéndolo en el momento que colocamos ese tipping correctamente pues ya hacemos una extrusión y lo mismo en inferiores porque también ha habido una intrusión inferior y a la vez lo corregimos con expansión es es muy interesante este paciente como está evolucionando y bueno para molares para molares la teoría es que si nosotros no queremos hacer ese tipping coronal la idea sería colocar ataches linguales de hecho muchos lo abogan muchas compañías o lo abogan porque efectivamente lo que se produce es un tipping coronal cuando introduces un atache y eso lo vemos aquí por ejemplo en el estudio otra vez de elementos finitos realizados con un corte de un hueso cortical etcétera etcétera mirar que es lo que está ocurriendo es un tipping coronal con una fuerza que intenta ser extrusiva a lo largo del centro de resistencia y lo que hay es un giro de la corona como estáis viendo y con el centro de rotación si antes arriba eran palatinos pues aquí está en lingual y con el volcamiento de la corona entonces bueno lo ideal es esto lo ideal es colocar dos ataches para hacer una extrusión pura claro aquí tiene un problema y es que venimos a lo de siempre si nosotros ponemos en molar en todo molares bemolares etcétera etcétera este tipo de tantos ataches pues entre los de apiñamientos de los dientes anteriores y lo posterior pues hay muchos ataches entonces claro habría que repartir en qué stage podemos empezar la extrusión y hacer extrusiones dobles cuando ya por ejemplo tengamos correcidos los apiñamientos o intentar que el efecto del alineador la fulcra que hay por lingual sea suficiente y compense la extrusión de la fuerza que nosotros estamos haciendo aquí bueno es difícil este movimiento pero si se empieza desde el principio y poco a poco pues se va consiguiendo y siempre podemos dejar al final pues terminar con gomas o lo que muchas veces yo hago cuando veo que ya no funcionan ni las gomas ni nada pues corto el alineador y ya dejo que se reposicione como hacía Sheridan en el año 1993 cuando él terminaba los tratamientos cortaba los alineadores sobre todo el inferior para que se fuera reposicionando de hecho nosotros como corregimos el plano estético o cruzal intruyendo las piezas superiores entonces si nosotros no hemos terminado de colocar por la extrusión por los alineadores muchas veces cortando el alineador ellas mismas se reposicionan una adaptación funcional y bueno aquí veis como teóricamente debería de trabajar esa curva de espi el aplanamiento de esa curva de espi si que es verdad que hay bastantes casos que se corrigen hay otros casos si no le ponemos ataches en lingual no y es una digamos una biomecánica un tanto compleja pero si se realiza de esta forma metódica nosotros y conociendo los conceptos de cupla que en la intrusión y extrusión digamos no son digamos no tan tan claras porque ya veis que la fuerza una fuerza lo que hace es un volcamiento y para conseguir ese momento tienes que poner otra fuerza digamos paralela pero no opuesta y son momentos de fuerza no son cuplas es compensar ese tipping con dos fuerzas paralelas de una dirección para conseguir que la fuerza pase por el centro de resistencia y no exista el tipping aquí hay otro protocolo muy bonito muy interesante vemos como con intrusión del plano estético posterior y la la intrusión del plano estético posterior plano oclusal estético y abajo como se están corrigiendo la 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 extrusión con la curva de ESPY a la vez estamos corrigiendo la curva de línea media este paciente está evolucionando muy bien y vemos como el protocolo está acompañado de varias intrusiones extrusión etc etc en la intrusión pues nosotros vemos como el modelo paramétrico y que es lo que está ocurriendo cuando nosotros hacemos una intrusión también hay un centro de rotación en la vestibular aún a pesar de que nosotros estamos haciendo toda la fuerza sobre el centro del borde incisal el movimiento no es puro con lo cual esa traslación que nosotros hablamos de los movimientos que hablaba Barzón tampoco se pueden aplicar a la intrusión y a la extrusión aquí veis cuando nosotros colocamos el alineador a pesar de la intrusión todavía vemos que hay un tipping coronal hacia vestibular esta es la imagen en la que nosotros deberíamos de colocar una intrusión el atache le hemos dado la vuelta ya no es esta superficie activa hacia arriba hacia oclusal lo vemos que la superficie ha cambiado de forma o de manera y en la comparativa de fuerzas que nosotros hemos hablado pues esta costa es un brasileño que un grupo de brasileños que explican que las fuerzas de extrusión de con ataches de este tipo biselados es de 2,2 sevillano habla de sabillano habla de 3 newtons yo hablo 2 si 2 2 y yo 3,2 y kim que también hace un estudio aquí ya desde elementos finitos se va a 11,5 estas son las fuerzas de extrusión para molayas 8,7 para extrusión de incisivos 3,2 el momento es 13 y el momento de extrusión es 34,8 y ahora vamos a empezar con los movimientos de biomecánica de girar bueno esto también es interesante hemos pasado a los movimientos más difíciles para mí que son los movimientos de de mover como llama Arford y lo que llamaban Barstone los movimientos de traslación ahora vamos a hablar de los de girar y que hablaba Barstone de rotación y luego él añadía los movimientos mixtos de traslación y girar pero que todo lo que hemos visto ya son todos sus movimientos estas son en realidad dos categorías para ver el cuadro de manipulación de los movimientos de hecho cuando tú mueves un un los movimientos de Arford te quedan todos realizados ahí en el algoritmo de cada diente o sea tú al final verás cómo han cambiado todo cómo se han movido todo y no ha habido un movimiento solo de traslación o un movimiento de 2D ha habido seis movimientos vamos a hablar del tic radicular el tic radicular es un torque radicular que en este GIF lo estáis viendo claramente lo que ocurre cuando dos fuerzas entran y se ponen en acción con el alineador y cómo gira el torque cómo se consigue el torque radicular y cómo va hacia distal de la pieza para corregir este torque es decir este movimiento si nosotros hacemos una digamos una separación una composición descomposición de los movimientos vemos que hay una intusión una extrusión una distalización mientras que nosotros estamos haciendo el tic radicular aquí veis otra diapositiva más clara con attache slide que es lo que ocurre cuando dos superficies activas se ponen en contra y cómo se distala la raíz mientras se está activando el el torque radicular que se termina en la diserción y entonces se produce el movimiento de cupla entre las dos fuerzas opuestas este es el programa de elementos finitos y aquí veis cómo se está moviendo el cómo se está moviendo el la pieza hacia distal entonces con los momentos perfectamente claro bueno aquí volvemos otra vez al cambio de estas diapositivas las hice antes de la actualización del add for y por eso hablaba bastante cómo se ponía el momento de cupla cuando nosotros cambiamos el pivote de hecho por ejemplo si vosotros veis y aquí ponemos una fuerza que incide en esta superficie activa y otra fuerza que está en esta superficie activa entonces son opuestas y la distancia entre ellas dos la mitad es este punto y aquí es lo que nosotros tenemos que considerar como momento donde colocar el pivote para reflejar el momento de cupla pero ya os digo no lo ya podéis dejarlo en el centro de la corona los cambios son pequeños y para no liar la situación vamos a seguir así con esta idea porque las ventajas que da la colocación de la herramienta Aces puede ser efectiva pero sí que lo podéis cambiar manipular y ver como que es lo que para comprender donde como es el momento de cupla como activaría cuando vosotros ponéis estos dos atachas contra la superficie activa y aquí bueno una cuestión curiosa es imaginaros que hay una hemos hecho una extracción en el premolar yo prácticamente no hago extracciones de premolares pero sí que he visto que depende de cierta tipología facial pues hay dentistas que todavía lo utilizan sobre todo en otras partes del mundo no en nuestra área pero sí que veo yo que existen extracciones yo te voy a ver qué pasaría si nosotros quisiéramos instalar esto si veis vosotros aquí volvemos otra vez a la idea de cupla pero con recuperación del torque que es lo que avanza es decir cuando nosotros introducimos el alineador vemos que empieza a distalar la pieza llega hasta esta superficie activa distala más y se acopla y hace el momento de cupla esto lo vemos más en esta animación de las primeras que hice y veis como al entrar el alineador lo que está haciendo es distalar y a la vez estamos viendo que se mueve la raíz que hay un torque o sea hay pérdida de torque digamos o que la raíz se acerca más hacia vestibular y hasta que no entra totalmente dentro de la del alineador y se colocan las dos superficies del alineador con el atache es cuando no se forma no hay la destabilización y la distalización mirar fijar que aquí ya se mueve se mueve la raíz y gira en el momento que entra vuelve a girar y recupera y digamos que distala distala esta raíz se distala en el momento que veis veis como distala y es lo que hace que se haga el movimiento con esta situación de los dos ataches usando el momento de cupla luego esta es otra opción de colocación de ataches también para ver cómo son los momentos de cupla en los en un torque radicular que tenemos la raíz hacia más hacia distal y mira lo que ocurre cuando nosotros colocamos un atache rectangular digamos más posicionado optimizado para conseguir ese momento de cupla que cuando se inserte exista esta fuerza en esta posición cuando terminas de colocarlo entra en esta posición y luego viene el momento de cupla que ese es el movimiento que vosotros habéis incorporado en el en los movimientos del atache es decir si vosotros ese movimiento ese diente lo habéis ya colocado en su sitio y entonces aquí lo que va a hacer habrán varias etapas en las que esta raíz se está posicionando pero desde el cero hasta colocarla aquí vosotros veis que se está poniendo un torque radicular que atache yo pondría tendría que pensar en el momento de cupla imaginar que yo lo que quiero es que que la raíz se ponga recto que esto vaya hacia mesial yo tendré que poner un atache que me gire que me distalí que me mesialice ese torque y con esta idea de colocar este tipo de atache por ejemplo va muy bien o con los ataches que habíamos visto antes la posición sobre todo pensando en la idea de las superficies activas para conseguir ese momento de cupla y que la pieza funcione esta además este este atache lo bueno que tiene es que encima es rectangular y va recuperando precisamente en esta pieza como se va recuperando el torque que ahora es lo que veremos el torque normal en las fuerzas que nosotros hacemos bueno yo solo he visto dos comparativas de dos comparativas la yokoi presenta una fuerza de 3,3 creo que el estudio es un estudio de elementos finitos igual que yo y la diferencia es que él pues le sale una fuerza de 3 a mí de 6 pero volvemos a la misma él coge el momento de fuerza del centro de resistencia y yo cojo el momento de fuerza como un momento de cupla con lo cual el momento para mí que yo salgo es de en un tip es de 6 pues prácticamente el atache es de 1 milímetro por ejemplo la distancia si la distancia entre los ataches yo la puedo ampliar imaginaros que son 2 milímetros pues nos vamos a 12 de momento de cupla por la fuerza por la distancia que está entre los ataches es 2 milímetros pero en cambio yokoi creo que le sale el momento de fuerza que es hasta fuerza por resistencia centro de resistencia creo que le sale a 30 y pico con lo cual los momentos de fuerza experimentales sobre modelos son diferentes al concepto de momento de cupla que son bastante menores en general y bueno ahora viene el torque este movimiento pues cuando yo estudiaba aparatología fija pues yo creo que era el movimiento que más me costaba entender porque este concepto de fuerzas fuerzas dobles pares pues fue muy novedoso para mí cuando empecé a estudiarlo esto hace pues más de 40 años y poco a poco pues lo hemos ido mejorando comprendiendo el concepto de torque físico el de los coches el de la llama etcétera etcétera lo usamos mucho para apretamiento de tuercas de tornillos para relojes sumergibles y bueno aquí veis otro GIF como está entrando al alineador y al colocarse las dos fuerzas tanto en el slice como en el cíngulo entonces se produce el momento de fuerza en el centro de la corona y se produce ese giro que es siempre entre tipping torque etcétera etcétera aquí vemos esta otra vez el momento puro con el concepto de módulo paramétrico y aquí vemos que es lo que ocurre cuando las dos fuerzas intervienen para hacer el momento de 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 cupla volvemos a ver que en un movimiento de torque no lo podemos hacer puro o sea es muy difícil viendo fijaros que en este en esta simulación presentando estas dos fuerzas tanto en un lado en el cíngulo como en el en el en el en el slide no podemos hacer un un movimiento de torque puro y posiblemente si nosotros lo tenemos todo muy anclado pues las fuerzas del momento de fuerza son muy superiores al momento de cupla que nosotros presentamos entonces bueno aquí vemos que es lo que ocurre cuando la comparativa que teníamos y en con el momento de de cupla del torque que es en sí mismo lo que se llama torque y el momento de cupla que se refleja aquí aquí hay mayor intrusión mayor extrusión cuando nosotros lo hacemos en el slide y aquí hay un movimiento más de torque esa es la diferencia es la diferencia en la que Nanda habla mucho de tipping coronal de un movimiento que no está controlado etcétera etcétera aquí tenemos un movimiento de torque que nosotros realizamos dentro de los alineadores bastante controlado consiguiendo ese tipping y a la vez un torque eso es lo que vosotros tenéis que tener en cuenta para realizar un torque que vosotros ya lo habéis hecho en el software entonces el el pivote se coloca en el centro lo mismo que siempre y la idea del momento de cupla como sería el momento de cupla puro en el concepto que yo estoy presentando a nivel de biomecánica si por ejemplo tenemos dos superficies activas opuestas con fuerzas paralelas hay que colocar este tipo de ataches para conseguir ese torque ahora bien este tipo de ataches así en lingual yo los uso sobre todo cuando tengo un diente que he perdido mucho torque y yo le tengo que dar mucho torque vestibular a una pieza que ha perdido mucho torque radicular y la corona pues está bastante inclinada que es lo que yo hago por ejemplo imaginaros esos caninos que nosotros hemos hecho una intervención que han salido por palatino y que nosotros los estamos volcando hacia vestibular que es lo que nosotros hacemos dobles ataches ese tipo de dobles ataches opuestos con doble superficie activa me consigue a la vez llevar el el atache hacia vestibular y no me y a la vez me va controlando la raíz palatina la raíz el torque radicular es decir cada vez que avanza esta pieza hacia vestibular imaginaros que está en palatina ese canino que hemos extraído y que cuando nosotros lo enganchamos con aparatología fija al arco vestibular que encima hace una deflexión que tienes que poner arcos de 0, 16, 22 o lo que sea y luego esto cuando viene hacia vestibular viene con bastante pérdida de torque luego tienes que poner aditamentos para conseguir que esa pieza consiga ese torque radicular no ahora con alineadores es todavía mucho más sencillo colocar un atache por vestibular otro palatino superficies opuestas momento de cupla e ir adelantando la pieza conforme tú lo hayas ido programando en el software y cuando esté ya por encima por fuera del arco vestibular o de fuera de la línea de oclusión y dándole torque con los con el setup o los ajustes que tuvieras en el movimiento y lo consigues otra forma también que hacemos pues bueno con este tipo de ataches biselados y luego una pompa aquí en el alineador o una perforación ahora hago muchas perforaciones por ejemplo aquí en el modelo una perforación para que entre y aquí y ya tenemos un torque de las dos para cuando el paciente tiene una un torque una pérdida de torque bastante amplia luego aquí tenemos otro tipo de de tratamiento del torque esos pacientes que tienen la raíz muy también de ese muy lo que hemos visto aquí es lo que está ocurriendo como se corrige más o menos en esta en este GIF aquí vemos por ejemplo cuando queremos quitarle un poquito de torque para que no me tropecen en una distalización de clase 2 pues muchas veces tumbamos como hacemos pérdida de torque para esa sobremordida comienzo de sobremordida como aquí lo dice y y esto muchas veces el pivote lo cambiamos y lo ponemos en el borde incisal este borde incisal lo bueno que tiene el el arfor es que tú lo puedes poner aquí en el centro de resistencia en el centro de la corona o en el borde incisal aquí en el borde incisal yo verdaderamente solo lo uso cuando yo quiero alejar las raíces de los incisivos anteriores inferiores yo lo quiero alejar de la tabla externa porque muchas veces los veo muy inclinados hacia digamos vestibular esas raíces y si yo coloco esto en la punta por ejemplo aquí la punta en el borde incisal y dándole al eje y yo consigo que esta raíz que está tan vestibulizada la lleve hacia hacia el igual la comparativa de fuerzas pues volvemos a lo de siempre esto bueno yo aquí no soy de los más de los que tiene más fuerzas de torque porque por ejemplo Simon habla de 6,7 muy parecido a lo que hablo yo pero bueno yo de las fuerzas de Simon pues la verdad que no me fío mucho es un artículo de referencia que se presenta en el 2014 es el primero que todo el mundo ve pero no sé lo veo muy sesgado y sí que aprecio que haya sido el primer caso que se haya presentado un poco serio dentro de las publicaciones de evidencias científicas cosa que la empresa Invisalaya era muy hermética para todos sus estudios ahora pues parece que va abriéndose un poquito más este estudio se presenta en el 2014 o sea casi 20 años después de cuando se crea Invisalign bueno el Holly habla de un torque de 8,5 Han de 5,4 tal 6,8 yo y Li 9,8 estas publicaciones las podéis ver al final en la bibliografía todo de cada uno de los de lo que yo he sacado para para todo esto luego aquí veis el torque 6,8 y 23,8 sería el movimiento de cupla que yo aplicaría entre las dos fuerzas y la distancia entre la corona y bueno por último el último movimiento el movimiento de rotación el movimiento de rotación digamos que es un movimiento también un tanto complejo o conflictivo en el sentido que tiene mucha controversia si funciona no funciona que es lo que pasa porque no si no vale bueno pues el movimiento de rotación tiene un problema es que si tú no creas un movimiento de cupla va a ser muy difícil que eso rote aquí lo veis ya con los elementos finitos o sea a nosotros nos habla mucho de poner un atache y la fuerza que incide en el atache pues hace que gire pues no gira entonces puede que te haya que te gire un grado puede que te haya que te haga unos giros pues hasta 8 grados pero lo que está sucediendo cuando tú le colocas un atache rectangular lo que hay es un tipping es lo que ocurre cuando tú le insertas un atache en una superficie de una de un premolar que tú lo quieres girar va a ser muy difícil que lo gires 30 o 40 grados si no tiene un momento de cupla entonces pienso yo que esto es efectivo lo mejor para pocos grados 10 no más no creo que no más pero es efectivo yo lo sigo poniendo pero para pacientes por ejemplo que tengo pequeños movimientos el atache ideal es el slice que se desliza muy bien se inserta muy bien y ya veis lo que está produciendo se oponen dos fuerzas que hacen girar el diente a través del momento de cupla al principio de la era de los alineadores decían que estos ataches pues no lo movían los estudios eran estudios experimentales también con modelos de yesos cayola o resina etcétera etcétera y explicaban que era igual que si tú pusieras un rectangular bueno yo durante la experiencia clínica la verdad que no me funcionaban los justos los rectangulares pero este tipo de ataches opuestos basados en este concepto del momento de cupla empiezan a hacer empiezan a girar mucho los dientes podemos alcanzar mucho incluso podemos llegar a previsibilidades de dos grados y no de un grado podemos ampliarlo y solo pensando en el concepto de momento de cupla no en el centro resistencia estamos hablando del momento de cupla claro que es lo que pasa cuando nosotros hablamos de este tipo de ataches y los estudios que se hicieron es a través del momento de fuerza este diente se está moviendo a través del momento de fuerza una fuerza que incide en la superficie rectangular aquí tenemos el centro de fuerza de equilibrio de base que presenta el programa fuerza por desistencia nosotros hablamos de la relación de momento por fuerza esa relación que presenta profit o se ha presentado siempre para la atología fija pero para momentos de fuerza y esto es lo que ocurre cuando nosotros pensamos en ese tipo de biomecánica en 2D cuando hablamos de biomecánica de elementos finitos esta es una animación no es la la realidad ahora veremos que es lo que pasa cuando efectivamente nosotros hacemos las dos fuerzas y las simulamos en nuestro simulador con la el hueso cortical módulo elástico etcétera etcétera que vosotros veis bueno pues mirad lo que está ocurriendo se mueve toda la corona se mueve toda la corona no hay ese tipping de volcamiento hay un movimiento de las dos piezas que lo está haciendo a través del concepto de momento de cupla no de momento de fuerza no de una fuerza normal no podemos lo vuelvo a insistir siempre tenemos que olvidarnos un poco del concepto de fuerza en momento de fuerza y empezar a pensar en momentos de cupla que son menos lesivos y a la vez estamos hablando de movimientos experimentales dentro de un concepto de un software de simulación en la que se está realizando este movimiento aquí veis lo que pasa en el ligamento periodontal el ligamento periodontal está digamos el desplazamiento ocurre en todo el ligamento periodontal si nosotros esto lo comparamos con el desplazamiento del rectángulo solo aparece la zona de la que más aparece es la de desplazamiento de estiramiento de piezas que es lo que habla Virtec Nielsen cuando dice que en el nuevo concepto que ella dice dice no los osteoplastios o la zona de máximo estrés no es donde se refleja la fuerza sino el estiramiento de los ligamentos y efectivamente eso se refleja en el en el ligamento periodontal del rectangular eso para la próxima pondré una diapositiva que se verá bastante bien y bueno vemos aquí otra vez el pivote donde se coloca pues en el centro la cupla donde están las dos superficies activas ahí va el pivote de Arford para que nosotros hagamos este momento de cupla y esta es la imagen cómo se debería de ver esa rotación de las de un premolar por ejemplo que nosotros queremos dar un giro hacia mesial de las cúspides pues mirar aquí cómo ocurre hay que darle un poquito de espacio para que en Instagram no la puse bien pero hay que darle espacio porque si no le das espacio esto no gira como debería de girar aquí estamos hablando de lo mismo y a veces no puedo poner el el a veces no puedo poner un atache ahí lo que hago pues el apoyo con el alicate o perforo o perforo con el el taladro el modelo para hacer una pumpa en el termoformado y que se produzca bueno aquí lo veis cómo se ha producido veis cómo tallo ahí en la mira el de detrás este es el de delante para que vaya girando y bueno esto es antes bueno esto quería enseñaros este aquí pues las fuerzas son diferentes aquí estamos trabajando con este tipo de 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 ataches pero cada vez más me gusta trabajar con para empezar a quitar ataches y seguir con este concepto de cuplas para no poner tantos ataches en incisivos pues sí que trabajamos con este concepto de de hacer perforaciones y bumps en las en los modelos modelos que encima consigue un momento de cupla más limpio que este porque aquí sí que es verdad que hay un momento de cupla bastante claro pero aquí no aquí es un poco diferente estamos hablando de una fuerza que incide hacia aquí y aquí estamos hablando de esta fuerza y bueno me lo va a girar pero no es como si nosotros hiciéramos esto en cada modelo y sobre todo en dientes anteriores para evitar tantos ataches aquí por ejemplo el concepto es incorporar una rotación y una un torque radicular que digamos se está formando una superficie aquí en este montículo en este punto del plano más elevado es cuando se inserta el agregador y hay un momento de cupla igual que aquí una fuerza y a la vez como son dos superficies que están digamos paralelas se consigue un torque radicular o sea a la vez estamos haciendo un movimiento de torque radicular y un movimiento de rotación estas son las fuerzas yo hablo de 1,1 quien habla de 11 Simon de 8,8 para una rotación y solo consigue pues un grado de fiabilidad el Holly habla de 4 Cortona y colaboradores que es un grupo también que usa mucho los elementos finitos junto con Tomaso Castro Florio Cortona es un grupo bastante italianos que están bastante preparados con respecto a estos programas él presenta un movimiento de 0,7 Newton yo de 1,1 este es el cuadro final de todos mis movimientos mi comparativa que la podéis que la tenéis aquí y bueno veis el movimiento de rotaciones que es de 3,85 es que el momento de por ejemplo de cupla de Cortona ya se sube a 8 multiplicado por 7 es diferente el concepto y bueno vale pues ya estamos empezando a terminar nuestro viaje y eso lo pongo porque a mí me gusta tanto el diseño industrial esto es un tranvía una utopía que yo hice para Alicante en el año 2090 en que los tranvías turísticos pues los haríamos por levitación magnética y la idea pues eso es va por todas las superficies puede moverse en cualquier dirección etcétera etcétera a mí me recuerda un poco la idea de los ataches que nosotros estamos haciendo con el Art4 en la que uno pues se puede mover por todas partes dar la superficie por delante por detrás aquí digamos no es levitación magnética pero está digamos está adherido completamente a la superficie no adherido sino se desliza por la superficie como si fuera ese tranvía pero lo bueno que tiene es que yo una de las cosas por las que yo opté por este programa era porque era capaz de mover sin que se me enterrara dentro o sea que difícil me resultaba a mí otros programas como el maestro como NemoCat como Blue Sky cuando yo los empecé creo que ellos ya han corregido bastante este tema pero era muy difícil mover un atache por superficie y optimizarlo tú mismo eso era dificilísimo la optimización empieza por lo que tú lo tienes que poner en la superficie para comprender estos momentos si tú eso no lo haces no lo puedes hacer entonces esto es la gran ventaja que tú tienes con este programa nada más lo deslizas lo pones y ya está a mí me resultó muy muy positivo el hecho de que yo pudiera optimizar los ataches en superficie y ahora que puedo hacer los tamaños y relativamente con tres ataches yo prácticamente hago un tratamiento de alineadores este atache que se llama el biselado viene en tres formas viene en dos formas este de tres milímetros o el más pequeño y aquí lo puedes hacer prácticamente todos los movimientos estos son ataches en cuña uno viene con bisel o sea biselado el corte aquí este viene mucho más rectangular estos son ataches de extrusión de distalar o rectangular este atache le gusta mucho a mis amigos brasileños les encanta a mí me gusta pero dentro de unas opciones ellos le han sabido sacar mucho partido con relación a los conceptos estos de momento de cupla los ataches en cuña a extrusión todos ellos pueden ser optimizados el atache slide que a mí me gusta muchísimo porque aparte ahora puede bajar la inclinación del slide o subirlo hasta ser perpendicular justo al eje del diente el atache es el autosize este atache a mí me gustaba mucho cuando yo empecé al principio verdaderamente conseguí trabajar mucho el torque radicular en algunos casos verdaderamente sorprendentes ahora ya no lo uso porque la distancia entre las dos superficies activas es pequeña en cambio con los slides tú al abrir la distancia tú el momento de fuerza de cupla es mayor y tú puedes conseguir mayor momento de cupla al poner los slides en mayor distancia el triangular bueno el triangular lo uso muy poco la verdad y estos ovales sirven mucho para anclaje para colocar las gomas siempre que yo coloco un atache o un alineador con un corte siempre tengo que poner como un atache de este tipo para que haya anclaje incluso los de delante también este es el optimizado que ya lo habíamos visto y bueno ya lo que os estaba diciendo los estamos pasando ya de una biomecánica en 3D a una biomecánica en 4D que es la cuarta dimensión es la biomecánica del tiempo y bueno esto me encanta este concepto que es la del 2001 de una división en el espacio y como interviene el tiempo la idea del tiempo en el concepto de de la película que nos da Cubridge la cuarta dimensión más allá del momento del momento del momento de cupla del momento que nosotros vivimos y este es el concepto de biomecánica en 4D que es lo que yo me gustaría este año trabajar un poco que es que a pesar de o sea que tenemos que asumir que a pesar de que tenemos unos conceptos espaciales de biomecánica en 3D hay una dimensión que se ha trabajado poco que es la dimensión del tiempo de aquí que hable yo de una biomecánica en 4D y esto pues implica una serie de etapas de desarrollos de movimientos etcétera etcétera que es un biomecánica de un tiempo relativo y esto empieza ya a trabajarse con los settings de Art4 en la que tú puedes manejar los stages la distancia las rotaciones etcétera etcétera y estas serían más o menos las normas o lo que yo me gustaría trabajar con diferentes estudios sobre por ejemplo el tiempo de duración de una fuerza residual después de la inserción de un alineador de polietileno de purioetano etcétera etcétera el tiempo de uso de cada alineador por etapa el tiempo útil de cada alineador dependiendo de la rigidez del grosor módulo elástico el tiempo de activación de cada movimiento dependiendo de cada protocolo pacientes periodontales pacientes con muy poca expansión con mucha expansión distalización hasta cuando podemos conseguir tiempo de cada movimiento en el total de tratamiento y sobre todo la apreciación temporal al tratamiento de ortodonacia bueno aquí estamos trabajando con varios tiempos muchas veces nosotros cuando empezamos y el programa el software nos dice 30 alineadores y eso dice oye pues eso si le pongo 3 lo termino en 8 si tal le pongo tal termino en tal entonces claro te dejas llevar mucho por la alegría que te da un programa y que empiezas a trabajar y cuando empiezas a ver que las cosas no son así porque el paciente se ha puesto al alineador lo que se ha puesto hoy me he olvidado mañana tal y no sigue la línea que nosotros habíamos dicho del tiempo también muchas veces la apreciación un paciente se cree que lo lleva 15 días hace el recuento cuando me lo he puesto 18 20 2 no ya me encaja ese es el tiempo relativo el tiempo también que tú crees que lleva el el alineador el tiempo continuo bueno el tiempo continuo es eso que que lleves todo el día el alineador que vaya todo conforme a lo que está previsto y el tiempo puntual pues es la apreciación que tiene el paciente cuando se pone un alineador piensa que que ya lo ha llevado mucho tiempo entonces todos estos parámetros influyen mucho en la en la situación de un tratamiento de ortodoncia creemos que el programa nos dice que son 20 alineadores y es un tiempo concreto y no tiene nada que ver porque los pacientes hay pacientes que se ponen el alineador y a lo mejor no se lo cambian en un mes son pacientes que tienen su tiempo para llevarlo lo curioso es que con los con los llevando un control de tiempo relativo con los alineadores tú puedes conseguir los mismos resultados aunque sea un poco más de tiempo con lo cual eso es una cuestión a evaluar con los pacientes y a explicarles exactamente todas estas ideas y cómo actúa el tiempo los diferentes clases de tiempo en relación a la biomecánica en 4D de los alineadores entonces bueno aquí tenemos la bibliografía bases de biomecánica este artículo de Ixason y David Oitz me parece importantísima este de Barstow de mecánica de movimientos es el que nos hemos basado para los momentos de cupla y darle mayor realce luego pues bueno ahí tenéis varios de todo lo que yo estoy estudiando sobre la expansión pues todos estos trabajos que hay de posicionamiento etcétera etcétera luego el estudio este de los 4 milímetros pues se publica en la en el europeo eso es ese es un artículo que hay que leer porque bueno está trabajado en elementos finitos pero bueno la conclusión la puedes ver luego los estudios por ejemplo de 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 que os había dicho este estudio también estaba muy interesante más sobre expansiones pues los estudios del colí los que hizo Beatriz Solano y también el grupo de de estudios de de como se llama de Valencia que que raro que no ah sí aquí está José Luis Gandía Franco etcétera la universidad son gente muchísimo preparada pero claro lo hacen bajo el concepto de los de Invisalign nosotros estamos partiendo de bases de otro tipo de de concepto fuera de los conceptos de Invisalign pero hay que presentar estos estudios porque son importantes que se realicen luego lo de la digitalización pues aquí tenéis todo lo que se ha presentado hasta ahora y creo que ha salido ya otro o sea de este es el grupo de de estudios de Castro Ravera Castro Florio que trabaja mucho con los elementos finitos y aquí podéis ver bastantes artículos yo tengo algunos esta simulación veis también de este Duque es el primero que empieza a trabajar con elementos finitos y simulaciones para movimientos y bueno aquí tenéis una cantidad para ver los movimientos de digitalización del holi también de los fuerzas que yo produzco presento y luego bueno unos estudios yo tengo en el apartado publicaciones podéis ver los pdf que yo he hecho ya están un poquito obsoletos porque el momento de cupla apareció ha sido un poco reciente pero sí que es verdad que a partir de estos estudios yo he podido conseguir pues centrarme en esta idea de la biomecánica y me sirvió para bastante luego pues los conceptos de extrusión e intrusión lo podéis ver también aquí tenéis una amplia bibliografía el torque tip aquí tenemos menos los de rotación presento lo que ha presentado Align lo poquito que es muy poquito y bueno tenemos las biomecánicas algunos de los artículos se repiten porque en algunos tocan diferentes movimientos y bueno aquí tenéis el mío que hablé sobre la diferencia entre un attache rectangular y el autosize cuando todavía no había trabajado bien el momento de cupla y bueno para allá estamos cerrando y este es un reloj que yo hice cuando nosotros fabricábamos relojes durante bastantes años y claro gracias al estudio con los software pues he podido trabajar con este elemento finito antes me servía a mí para medir por ejemplo la resistencia de un cristal a la profundidad o qué fuerzas tenemos que hacer para un bisel o los torques para trabajar a nivel hermético estas piezas y bueno era interesante ahora ya pues no no tenemos la empresa bueno sí que la tenemos pero no es activa y la idea pues es enseñaros un poquito como terminación y la nuestra nuestro lema de la publicidad era el tiempo no existe es solo un sentimiento y bueno hasta aquí yo encantado estoy muy contento de haber presentado este webinar hemos llegado a las dos horas todas las preguntas que me queráis hacer sin ningún problema y luego pues tenéis mi mail etcétera etcétera y contento de que hayáis estado me hayáis aguantado y yo haya podido daros este rollazo que espero que alguna cosa os haya servido y sirva para un futuro me despido de vosotros y muchas gracias